No existe un momento del día en que pueda apartarte de vivir El mundo parece distinto cuando, cuando no estás junto a ti No hay bella melodía En que no subes tú Y yo no quiero escucharla Si no la escuchas tú Es que te has convertido en parte, parte De mi alma Ya nada, nada, en nada me conforma Si no estás tú también Más allá de tus labios El sol y las estrellas Continúo en la distancia No hay bella melodía En que no subes tú Ni yo, ni yo, ni yo quiero escucharla Si no, si no la escuchas tú Es que te has convertido en parte, parte de mi alma Ya nada, ya nada, en nada me conforma Si, si no estás tú también Más allá de tus labios Más allá de tus labios El sol y las estrellas Más allá de tus labios Tranquilo en la distancia Ahora bien Estoy Te has convertido en parte, parte de mi alma